¿Quién se ríe en una tormenta? Torna una mueca en una sonrisa El niño que tiene un alma tan tierna Todos saben que es Potter ¡Soy yo! ¿Quién es el niño de ojos soñadores? Siempre es sincero, en todo momento ¿Quién lleva todo en su bolsillo? Todos saben que es Potter ¡Soy yo! Saltando en charquitos, corriendo en los pasillos Yendo al zoológico, a Mayon Allway ¿Quién es el niño de cachetes con oñuelos? Cualquier perrito lo hace enternecer Si te miras por dentro, verás que tú también Te puedes parecer a Potter ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Quién es el niño de ojos soñadores? ¿Quién le hace a cara y tiene un sorriso de gracia? ¿Quién tiene magia en el corazón? Todo el mundo sabe que es Potter ¡Soy yo! ¿Quién es el niño de ojos soñadores? Que ser él mismo es bien más gustoso ¿Quién es un niño con un sorriso en el bolso? Todo el mundo sabe, es el Butters! ¡Sou yo! Pulando en la cama, fugiendo por el corredor Que va para el zoológico y su ídolo es John Wallway ¿Quién es un niño de las lindas covinas? Que piscan los ojos por cada coisinha Si te miras para dentro, puedes hasta espantar Si encuentras un niño como el Butters! ¡Sou yo! ¡El show del Butters! Who's the boy that can laugh in a storm cloud Turn a frown into a smile for free? Who's the kid with a heart full of magic Everyone knows it's Butters! ¡That's me! Who's the boy with eyes full of wonder Thinks being yourself is the best thing to be? Who's that rascal with the tweezers in his pocket Everyone knows it's Butters! ¡That's me! Jumping in puddles, skipping down the hallway Head goes to the petting zoo, he loves John Wallway Who's that tyke with the cutest little temples Batting his eyes at every puppy he sees If you look inside yourself, you might be surprised When you find a little boy named Butters! Well, that's me! Yeah! P'tit bonhomme qui rit même de ses malheurs P'tit bonhomme toujours de bonne humeur P'tit bonhomme avec un gros gros comme ça Ce p'tit bonhomme c'est Paters Ouais, c'est moi! P'tit bonhomme au grand yeux émerveillé Pour en servir s'il est toujours le premier P'tit bonhomme qui partage tout ce qu'il a Ce p'tit bonhomme c'est Paters Ouais, c'est moi! Il saute dans les flaques d'eau, il court comme une fusée Il nourrit les chèvres aux osaux Et il aime John Wallway P'tit bonhomme aussi naïf que gentil Toujours prêt à voir tout ce qu'on lui dit Regardez au fond de vous, vous serez peut-être surpris Il nourrit les chèvres aux autres P'tit bonhomme qui partage tout ce qu'il a C'est moi! Ouais! Ouais! Wer lacht, wenn im dunklen Sturmwolken drohen? Bringt ein Lächeln auf ein müdes Gesicht? Wer ist das mit dem Herzen voll zauber? Jeder weiß, er heißt Paters! Das bin ich! Wer ist das Kind mit dem Herz voller Staunen? Wer ist zufrieden mit allem und sich? Welcher Schlingel hat die Taschen voller Träume? Jeder weiß, er heißt Paters! Das bin ich! Rein in die Pfütze, sausen durch die Gänge Und er mag Ziegen, Football ohne Ende Wer hat schon diese süßen kleinen Grübchen? Wenn er so lacht, dann kann sie jedermann sehen Lässt du dich von ihm entführen, kannst du diesen Schlingel spüren Und der Kleine, der heißt Paters! Tja, das bin ich! Ja! Das bin ich! Oh, das bin ich! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!